Este 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el fin de concientizar a la sociedad acerca de la importancia que tiene cómo tratar los desechos como corresponden. Creo que tenemos un compromiso muy serio los nicaragüenses a nivel de barrios, comunidades, a nivel de la industria, a nivel de la fábrica, a nivel de los mercados, porque ahora con toda esta invasión del plástico, fundamentalmente plástico por Oplá, nos parece importante que la gente en los barrios, en las comunidades, en el mercado, donde quiera que haya conglomerado poblacional en cuanto a la acumulación de lo que aparentemente le llamamos basura, no todo es basura, la gente tenga la actitud de seleccionar estos desechos, que realmente si se van a la calle, al cauce, al río, al lago, realmente provocan una serie de afectaciones muy graves para la salud, muy graves para el medio ambiente. Picado agrega que se produce más basura en la ciudad, solo en Managua se producen 1.200 toneladas al día. Y eso es grave. Vos estás hablando de un mercado oriental que te genera tanta basura, que da escalofrío cuando vos ves las calles llenas de por Oplá, llenas de plástico, llenas de basura, y que incluso en estos días que estamos por tener las primeras lluvias fuertes, ¿qué pasa cuando está la primera lluvia? Esa cantidad de plástico que vos tenés en las calles, vasos, platos, cuchara, todo, bolsas plásticas. Dichosamente hay supermercados ahora que están evitando entregar bolsas plásticas, y eso tiene que ser una ley, tiene que ser prohibido. Entonces cuando llueve, toda esa alfombra de plástico y de por Oplá va a parar al lago. Entonces, ¿qué pasa? Que contaminaje el agua, contaminaje los ecosistemas que están ahí, e incluso yo no sé si todavía ahí hay algunos elementos en términos de seres vivos que puedan sobrevivir frente a tanto químico y tanto veneno que le cae producto del descuido de nosotros a nivel de los mercados, a nivel de las calles, a nivel de las pulperías, a nivel de todo. Es más, yo creo que frente a un tema tan importante, el Estado debe asumir responsabilidades en cuanto a legislar, pero aplicar esas leyes. Noticias 12, Darlene Tellez.